Pasamos de Ture Parroquia, pasamos de San Nicolás Baiténor, nos aconsejamos con reunión general para acumular más firmas, como quiera con la casa, en todas las donaciones, resultados fabulosos y nos vamos a conseguir más tantas firmas posible. Nosotros nos aconsejamos en teatro, por lo menos en nuestro Baita Teatro Rora, entonces hay la cantidad de firmas que firmas hay, y así se firman también a Deng. Para cada acta, nos damos a cobrar cinco furios. Y en realidad es que estamos en el mes, si uno está por contribuir, contribuir, si uno está por, en el mes, estamos buscando medio para cubrir el gasto. Se nos está ahora con nosotros acumulando todo el firmas, yo no sé. Había consultado al maestro Juan Reulana con las peticiones, para separar la luna que fue del Cosovo. Llevemos Reulana, y ascendía desde la año de kort차 y siete. Llevemos Reulana, y le entrega a su maestrata deina la petición para donar Aruba su separación completamente fuera de Kosovo y que era directamente fuera de Irlanda. De acuerdo con la petición de Irlanda, Amanda Aruba, un comisión de presidente, el profesor Fampuglia, que en la PNI también tiene el deseo de Aruba. Un comisión de la PNH y la Comisión de la Unidad de Honor, que nos presenta el profesor Fampuglia, que nos desea, que nos quiere y que nos desea. La placa chiquita nos quedan en la intuición que desea ser viviente y que viva del pueblo, nos queda un soberano, nos queda libertad completamente fuera de Kosovo y queda directamente fuera de Irlanda. Fampuglia tras el acuerdo y era ahora reconocido en el pueblo como Plan Fampuglia. en el año 49, nos quedan dentro de la región para el Estado. En el año 49, nos quedan dentro de la campaña. En el año 49, nos quedan dentro de la campaña. En el año 49, nos quedan dentro de la región para el pueblo de la región. En el año 49, nos quedan dentro de la región. En el año 49, nos quedan dentro de la región. El pueblo de la región, nos quedan dentro de la región. Pero también Aruba no perda laidad completamente. Nos quedan dentro de la región y nos lo mejor bastante. Dent datos de la región, un poco de tiempo después, nos llegamos a confrontar dos conceptos de ley. un concepto de Plan Fampuri, Libertad de Aruba, Separación de Aruba, y Interim Regen, con la causa de Aruba, ya para todos los costos en los países largos. Nosotros tratamos de promover Interim Regen y Comisiones de Estado. Nosotros trabajamos artículo para artículo, y llegando al artículo 50, para la elección con la opinión, logrando el concepto de la mayoría de votos proporcionales, y decir que el pueblo que tiene mayoría, que los más habitantes, los más representantes están. Esto es significativo que Aruba lo ha perdido su igualdad de 88. Nosotros trabajamos también en la Comisión, con gente abandonando la idea de Plan Fampuri, y esto va a la banda de Interim Regen que me sacrifican tanto el papel de Libertad de Aruba. Nosotros tratamos de comenzar por todas circunstancias, por todas formas, que no podemos aceptar Interim Regen, una vez que nuestro vice pueblo de Aruba que lesionaba a Li Xuxi, nos podemos aceptar por ninguna condición. Pero, no quiero atender, tengo el asunto que era caminar a caminar, que la llegué en el Estado, el día 23 de octubre de 19.49. Para poder convencer a Henry Eman, con el de Omar Camila, nos ha invitado a Jópez Rubiano, dos aviones llenos de rubianos, para poder presenciar el señor de Staten, con la presencia, por cambiar Henry su opinión para el Interim Regen que vota para Plan Fampuri. Que no quiero atender, en la hora que los dos conceptos de ley vienen a votación, Plan Fampuri a bordo malamente inventar el terreno, y aceptar Interim Regen. Nos avisele, nos adelanta, de estar, que trae una nota de minoría, una de las que nos manda avisar a la Reina, con qué tiempo, cuando decidí una cambia de constitución de antías holandeses, corda, arriba del deseo de Aruba, cuida de separar completamente fuera de Tosso, y acepta lo que nos podrá lograr. En la reunión ahí, y en cuanto a la reunión, mi papá, hay una computación acá, con la reunión, con la reunión de la tribuna, en la reunión, con el deseo, que estábamos a evitar confusión, con la reunión, con la reunión, con la reunión en la reunión, que estábamos a la reunión, y acá lleva la cabeza de género y va a ir darle a los hermanos su parte volviendo a ver que hay un papo chiquito para evitar confusión y hasta aquí sonar arriba de la reina para presentar a nuestra majestad de cual camina ahora caminar y llegar que nos damos a la conferencia del año 48 una emoción ahora aceptar el día de 18 de marzo del año 48 también aparte, como nos confundimos actualmente, Nam está festejando 18 de marzo del año 48 Nam está poniendo un Stamper para Shoah y Marcos conmemorando la fecha de 18 de marzo del año 48 y no tiene nada contra ninguna clase de estátua que se traje una estátua de Shoah y merece dinero pero no conmemorar la fecha de 18 de marzo del año 48 que no tiene que existir más por un simple motivo que la fecha era eliminada, saboteada y torpedada de la reunión pública de Staten celebrada el 23 de octubre de 19 de marzo del año 49 fue la fecha del año 48 fue la fecha del 13 de octubre de 19 de marzo de 18 de marzo del año 48 a que eliminar y quitar fue el terreno. Yo lo he olvidado de mencionar esta historia de Flamingo Rum. Entonces, el aguardo Hopi menciona en Hopi Comunicación de Riva Allí. La siguiente. El aguardo Hopi Comunicación de Riva Allí a protestar en la misión de la plana republicana y aceptar el interno de la región. Entonces, con esa pequeña placa, que aceptando el interno de la región, no solo esta causa de desgracia, pero no está con el riesgo para la igualdad en el Estado de Antillas y Holandeses. Y ahora, el 13 de Agosto, como es, y algún miembro más del Partido Nacional de Riva, y nosotros de la Unión Grande, nos explica el pueblo, la diferencia entre Interimbre y Plan Fampurio. nos ha dado la invitación especial, y nosotros ya estamos en casa, que ha visto un quebrón, pero nos ha dado la invitación especial, el Telegram de Manny, para nos asistir a la reunión. Y nos asistir también. Ahora, como antes, con su papia y una cosa de una explicación, Kiko, interiorejo por causa de la rueda, él no gusta, él le llama porísimo y saca nosotros en la reunión. La saca nosotros en la reunión y ya él nos acaba en la pilla, nos va a irse a los 4, nos va a irse a la reunión en la mesura de la teatro y alto. Y en la teatro y alto nos atendía completamente bien y nos explica el presidente, la placa es chiquita, Kiko lo va a resultar si Henning acepta interioreo y la replaza pública. Y nos ha mencionado los detalles con arrugas de correa riesgo grande y no solo perder la separación tanto en la que quita completamente la fruta de Kosovo, pero con el riesgo de perder la igualdad con los saltines de 8 a 8 y con el riesgo de hacer un estado de cambio. Y después, en ese año, nos queda continuamente, constantemente a convencer. Pero hay que estar atentos. Y ahora, después, cuando lo sabéis, cuando llegamos a la escuela, en la parte de la reunión de mencionado fecha, es histórica, la reunión histórica, lo que es el grabar de memoria de pueblos antiguos, para eternidad, el 23 de octubre, ya estoy en 49, que tenemos que aceptar que hay entre un reglo, y nosotros ahorita no tienen necesidad más, no tienen ninguna clase de objeto, para que no se quede de AVP más. Y nosotros salimos, nosotros hablando de los mismos partidos de PPA, PPA va a refundar, y ya acaba la elección 50, y nosotros sacamos los dos asientos, a mí como van a chasar. Después, nosotros continuar, año 51, nosotros ya haya, para la igualdad de 8, AVP nos saca 8, nos saca 8. En el año 54, nosotros saca 5 de estado, AVP nos saca 2, o no saca 1.